qué tal amigos y amigas que me conocen desde hace 10 años quiero pedirles disculpas por este vídeo a todos suscriptores y suscriptoras del extranjero porque mi canal tiene una temática específica y yo en este vídeo introduzco una situación anómala pero fuera del contexto de mi canal sin embargo el único medio que tengo para exponer esta situación que no tengo ni nombre para ponerle una etiqueta espero que este vídeo llegue a las personas de panamá que son las personas que me interesan sirva con el propósito y el objetivo de abrirle los ojos a los panameños y panameñas especialmente las damas que a veces tenemos que lidiar con los problemas solas y quiero que estemos alerta estemos alerta y nos cuidemos más porque a veces somos muy inocentes el panameño es un hombre y una mujer trabajadora honesta que le gusta luchar y echar para adelante así el panameño pero tal vez también somos muy confiados entre nosotros mismos y como la biblia dice que morará entre el trigo también cizaña pues a veces nos topamos con ciertas personas que son pocas gracias a dios que dañan este este caminar por la vida con nuestro prójimo el panameño es muy dado ayudar muy dado a compartir con alegría pero hay personas en todas partes del mundo yo pienso que es así que son piedra de tropiezo y voy a referirme a una situación personal que tuve que enfrentar con una empresa aquí de panamá llamada con panamá esa empresa es para dar servicios de refrigeración de autos y tiene su sucursal en chiriquí en david chiriquí que es donde yo vivo esta es la empresa ahí están los datos están los datos la dirección y todo mi auto es un auto que tiene dos años de uso y dada esta situación de pandemia yo decidí no llevarlo a la agencia por un daño que presentaba o un fallo que presentaba no sé si era un daño era un fallo en el sistema de aire acondicionado no quise llevarlo a la empresa de petroautos porque es un hyundai porque esta empresa esta brindaba servicios domicilio y yo había llamado a petroauto y me habían dicho que el carro el auto se tenía que quedar de un día para otro y ellos me dijeron que brindaban servicios domicilio y que era cuestión de dos tres horas así que cometí el error pudiendo llevar mi carro a petroauto de quedar con esta empresa sin embargo esta experiencia me dice a mí que hay muchas personas que no tienen dinero para llevar su carro a la agencia y utilizan este tipo de empresas para solucionar su problema entonces el hecho de que yo pueda llevar mi carro a la agencia no disculpa que este tipo de empresas hagan mal su trabajo y que uno se puede salvar llevando su carro a la agencia eso no los disculpa ellos me hicieron un mantenimiento del aire acondicionado limpieza y mantenimiento y cambiaron una pieza que es la válvula del compresor aquí está no se entiende bien la firma del chico responsable y la garantía es en piezas todo bien tres meses de garantía en las piezas que ellos reemplazaron al día siguiente porque esto tiene fecha de fecha primero de septiembre trabajaron en el garaje de mi casa al día siguiente en menos de 24 horas porque eso fue a la una de la tarde al día siguiente a la mañana ya ese aire acondicionado no funcionaba no funcionaba yo los llamé nuevamente llegaron se quedaron una hora debajo del auto ese día sin que ellos se dieran cuenta yo me quedé detrás observando y uno de los chicos el chico porque vino uno solo pasó 15 minutos hablando por teléfono teniendo su teléfono en la mano debajo de mi auto y con la otra mano una sola mano yo no sé qué era lo que atornillaba yo estaba esperando que terminara pero me cansé y tuve que interrumpirlo y le dije debe estar prohibido arreglar un auto mientras se obtiene un teléfono para hacer una llamada telefónica me dijo estoy reportando a Panamá que estoy arreglando el daño yo le dije no se puede demorar más de 15 minutos haciendo un reporte y yo tengo más de 15 minutos de estar parada y tú no te has dado cuenta estoy observando tu desarrollo de llamadas se quedó calladito o sea ya vi un comportamiento incorrecto en la atención del vehículo cuando terminó este encendió el aire acondicionado me mostró que enfriaba y me dijo que había un cable que se desconectaba dice que probablemente este era lo que interfería en el en la conexión para que se encendiera el frío y bueno se fue el hecho es de que volvió el mismo día ese día volvió entonces a quedarse el aire porque en la tarde fue en la mañana o en la tarde no recuerdo bien pero se salió después que el chico hizo la segunda revisión se salió en el auto mi hija se fue y por allá por su salida no encendía el aire acondicionado nuevamente llamé a esta empresa y les dije entonces ellos me dijeron si la válvula no funciona entonces quiere decir que el compresor está dañado quiere decir que el compresor está dañado y yo yo entonces ese es el siguiente paso pues arreglar el compresor dice no hay que comprar un compresor nuevo y me mandaron una evaluación en una cotización del compresor que ellos iban a instalar eran 475 dólares porque me iban a descontar la válvula porque cuando uno compra un compresor dicen ellos que viene la válvula y ya me habían puesto supuestamente una válvula y yo había pagado esa válvula entonces tenía que depositarles en su cuenta del banco general según el chat 475 dólares para que el aire acondicionado de mi auto funcionara imagínense una suscriptora mía que es muy allegada se llama Adalgista espero que me esté viendo me recomendó Ruth lleva tu auto a la agencia lleva tu auto a la agencia porque en todas partes del mundo se sabe que algunas personas se aprovechan de que nosotras las mujeres no conocemos de auto y comienzan y le traban algún cable y el auto comienza a molestar y a molestar y a molestar y cada vez te van pidiendo más dinero me dijo mi suscriptora que vive en Nueva York yo le seguí el consejo porque es verdad yo he escuchado eso aquí en Panamá que sucede no todos somos así entonces entonces lo llevé a la Hyundai a Petroautos hicieron la evaluación y encontraron este cable que es con un conector aquí que es el que lleva la energía eléctrica para que se encienda el frío en el sistema este cable presenta esto miren esto es una cinta adhesiva de electricista y lo encontraron así como está aquí totalmente desconectado y envuelto en esa cinta cuando yo le explico al gerente o al dueño de la empresa me dijo que era el dueño esta situación le mandé foto de este cable le mandé foto de la conversación con su empleado donde se me pedían 475 dólares para comprar e instalar un compresor porque según el diagnóstico de ellos el compresor de mi auto ya no servía sabiendo que mi auto es un auto de dos años de haber salido de la agencia entonces el señor yo le mandé todo le mandé todo foto de esto foto del diagnóstico foto de petroautos foto del cable y él dijo que su empresa no tenía ninguna responsabilidad porque en este recibo él se hacía responsable de los las piezas que se instalaron que fueron la válvula dice tres meses de garantía en piezas instaladas y se instaló la válvula un fusible y un purificador de ducto y que todo eso estaba bien entonces yo le dije lo llamé por teléfono y le dije este cable con esa cinta adhesiva usted no se hace responsable de eso o sea según ustedes sus empleados no pusieron esa cinta adhesiva y me dijeron que sí que sí que es cierto que sus empleados pusieron esa cinta adhesiva pero que eso no no involucraba ningún peligro y yo le dije mire yo no soy electricista pero cuando uno coloca un sistema así de manera irresponsable como está esto porque un auto no se debe colocar así es un auto nuevo hay piezas como esta para unir todo esto es un gran peligro esto pone en peligro el sistema completo eléctrico del auto y no solamente el sistema de electricidad del auto pone en peligro la vida mía y la de mi hija porque si se da un cortocircuito y por desgracia se incendia el auto nosotras podíamos morir entonces el señor negó toda responsabilidad yo le dije mire esto es una injusticia yo quiero que por lo menos me reconozcan porque esto fue 250 dólares ahí está 250 dólares por daños y perjuicios a mi auto y a arriesgar la vida mía y la de mi hija me devuelva usted la mitad de lo que yo pagué ahí porque usted me estaba con sus empleados exponiendo mi auto y lo hicieron mire ahí está y reconoció que esa cinta adhesiva la habían puesto ellos porque son los únicos que han visto mi auto ellos y la gente se negó dice que él no iba a regresar ningún dinero yo le dije yo le estoy pidiendo la mitad 150 dólares como un reconocimiento por el daño y perjuicio al que se me expuso mi auto y mi persona y la persona de mi hija le mandé el número de cuenta mío para que me hiciera un reembolso un reconocimiento de algo y le pedí que votar esos empleados pero no no va a ser nada de eso entonces esperé 24 horas a ver si él hacía algún reconocimiento y no lo ha hecho así que yo quiero comunicarle a todo el pueblo panameño a las damas panameñas que se cuiden de esta empresa se cuiden de esta empresa esto fue puesto para que se cayera está obvio porque ponen un adhesivo porque no ponen otro conducto para que esté bien y no se caiga hay conectores especiales porque querían y lo dejaron destrabado fuera de conexión y que el carro siguiera dando problemas de funcionamiento para comprar un compresor que no es necesario porque mi compresor de dos años en Petroauto lo evaluaron está perfectamente bien si van a quedar con un compresor de agencia yo iba a pagar 475 dólares por un daño que en la agencia salió por ahí está total 154 dólares 154 con 70 que le hicieron dice ahí verificar y reponer cableado eléctrico del compresor eso es lo que dice aquí aquí lo dice verificar y reponer cableado eléctrico del compresor 154 dólares el compresor está completamente bien y este cableado que fue el que quitaron y cambiaron y pusieron uno correctamente como se debe esto fue lo que encontraron esto fue lo que hizo Coldpress Cold Total Cold Total la empresa de Cold Total voy a poner voy a poner ahorita que termine este video de hablar aquí al final del video va a aparecer la captura de pantalla donde el chico me pide 475 dólares porque tiene que comprar un compresor nuevo para poder que mi aire acondicionado de mi auto funcione yo lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean le hagan también captura de pantalla eso quiero que todo Panamá se cuide sobre todo las damas porque yo les voy a decir una cosa esto no se lo hacen a los hombres y los hombres saben eso esto no se lo hacen a los hombres porque donde un hombre encuentre esto no le va a pedir justicia le va a dar lo va a agarrar a guantazos decimos aquí en Panamá a guantazos pero como yo soy una dama y yo no puedo agarrar a nadie a guantazos entonces hacen estas cosas cuantas mujeres hay aquí en Panamá que se resuelven solas sus problemas y tienen que encontrarse desgraciadamente con este tipo de abusos de estafadores de personas malas con su prójimo entonces yo quiero con este video que sea una advertencia para el pueblo panameño especialmente las damas panameñas y los hombres también porque hay hombres que son también un poco descuidados y confiados tenemos que tener cuidado con esta empresa también quiero hacer un llamado nuevamente al dueño de esa empresa que si considera que este video es una injusticia que si considera que yo difamo el nombre de su empresa venga Chiriquí porque él está en Panamá el dueño venga Chiriquí y juntos vayamos donde un juez donde un juez presentando cada uno su querella y si el juez determina que yo he sido injusta yo retiro este video pero yo tengo derecho a que se me haga justicia a que se evalúe mi caso a que se me remunere el daño y el perjuicio que hicieron a mi auto y a exponer mi vida y la de mi hija ese peligro entonces yo llamo la atención al dueño de la empresa vamos a juicio vamos yo no quiero ser injusta con nadie no quiero aprovecharme de mi posición de que tengo una oportunidad de llegar a mucha gente para hacerle daño a nadie vamos a un juicio y si realmente me prueban que yo he cometido un error al hablar de esta manera me ponen las evidencias y el juez que sea imparcial que no sea amigo de ese empresario me hace ver que yo he sido injusta entonces yo retiro este video pido disculpas públicamente pero las cosas deben ser por los derechos y yo también tengo derecho a hablar porque moralmente me siento comprometida con mis paisanos panameños las damas sobre todo panameñas que confían en este tipo de empresa entonces vamos a pasar ahorita fotos del chat por whatsapp donde se me pedían 475 dólares para comprar un compresor nuevo así que espero que puedan incluso compartir este video todos los panameños y panameñas a ver si se soluciona esto porque hasta donde yo sé esto no debe ser gracias por escuchar como todos ustedes pueden apreciar aquí está el chat del chico de esta empresa donde me dice que tengo que depositarle 475 dólares para comprar un compresor y para mano de obra de instalación de él el mismo chico que dejó el cable suelto y envuelto en adhesivo negro de electricista poniendo en riesgo todo el sistema eléctrico de mi auto y en el peor de los casos la vida mía y de mi hija porque con un cortocircuito se incendia el auto con nosotras adentro imagínense el riesgo de vida que hay ahí y el dueño de la empresa pretende que yo no haga nada que me quede callada y que acepte las cosas como están que venga Chiriquí donde yo vivo y vamos a donde un juez que delimite esta situación que deje que deje un saludo y y y eso